Es un baite dentro de los que teníamos que ganar. Lástima que en estos días Gagli te avisó que no venía por cuestiones de trabajo. Eso Damián es un poco cuestiones de trabajo también. Claro, Alejo que fue el no goleador de los últimos juegos, tampoco eso estaba. Y era complicado para mantener el goleo, que era el primer problema que tenía. ¿Cómo hago los 60 goles sin ellos que me hacen todo? Bueno, pensamos ayer algo que sea eso cortito, poco y no pijotero. Y que lo podamos hacer durante el juego. Lo hicimos, la verdad que los chicos hoy, los planes o tácticos, lo desarrollaron bien. Bueno, si la pelota entra o no hay otro tema. Pero lo de hoy la verdad que fue bueno. Yo te creo que fue en que, eso, sabíamos que éramos menos y que cada terror nos lo pagábamos. Entonces, lo defensivo hoy fue muy bueno. Se nos complicó cuando nos pusieron los 3 y 2 ellos a defender los triángulos, porque no tenemos los tiradores. Y ahí, sí, eso se nos complicó. Por suerte, te metimos 1 a 2 y ya ellos se fueron de ese triángulo. Y en el hombro a hombro nos sentimos como eso cuando nos prestamos. Y hoy me parece que fue bueno el sistema de pase. Por ahí y hasta de más, hasta de más, pero todavía no hay que pasarla. Y fue bueno eso. Por ahí, sí, eso. Tomamos esos tiros malos. Pero alguien eso tiene esos que tomar, esos tiros. Un partido complicado que queríamos ganar, porque nos faltan algunos jugadores. Y bueno, nos habíamos propuesto ganarlo y lo ganamos por suerte. Era un rival de directo para ver cómo iba a quedar la zona. Así que, bueno, así que ya vamos a esperar el partido que viene contra la Germinal y después para los play-offs. La verdad que estamos muy confiados, confiamos en nosotros, entrenamos todos los días. Nos propusimos ganar este partido y jugar en el equipo y por suerte se dio. Partido duro, como todos, contra Huracán. Contra Huracán somos dos equipos muy parejos. O no tuvimos un buen juego, tuvimos un juego feo, con baja efectividad. Pero bueno, estamos con semanas complicadas de entrenamiento. Así que es parte de eso. Uno juega como entrena y no estamos entrenando bien. En sí, nosotros cuatro ya estamos clasificados. Huracán, Bron, Madryn, Ferro. Lo que sirve de esto es para ordenarnos. Nosotros como que quedaríamos cuarto y jugaríamos contra el primero. Yo creo que hoy por hoy es Madrid. Como con este equipo se basa en defender. En defender. Si defendemos bien, por momentos cuando defendíamos dos o tres pelotas, como que nos acercábamos en el marcador. Y otra vez en el ataque por ahí, como que nos dispersábamos mucho. Y se nos escapaban otra vez. Yo creo que la base nuestra es defender duro para poder contragolpear. Y que no nos quede tan complicado el ataque fijo.